¿Qué es el Banco Central del Ecuador? 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 ¿Cuáles son las necesidades que se tienen en el país? ¿Cuáles son los casos de uso que se tienen? Siempre la firma electrónica nos va a servir siempre y cuando nosotros tengamos algo en que utilizar. Y eso es algo es que el gobierno, el Estado nos brinde un servicio. Entonces, todas las empresas privadas pueden hacer muy buenos desarrollos. Pero generalmente esos desarrollos van enfocados a que generalmente sirvan para interconectarse con el Estado. Entonces, por ejemplo, si yo como ciudadano quiero presentar un documento como prueba en un juicio, soy un abogado, debe existir un casillero electrónico que posteriormente me va a permitir recibir la información del Estado sobre un juicio y poder cargar la información hacia las instancias correspondientes, ¿no es cierto? Entonces, es un proceso largo en donde va a tener que ir creciendo un sistema. Y así como el tema de la ANEB y demás que les voy a ir comentando más adelante, sobre todo las experiencias en que se está usando la firma electrónica. Entonces, ¿cómo funciona el tema de firma electrónica? Siempre tenemos una ley. Generalmente existe una ley y un reglamento de esa ley, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la ley nos dice qué efectos va a tener la firma electrónica, cómo va a ser el proceso de acreditación para ser un prestador de servicio, de certificación. Generalmente suele haber un reglamento donde aterriza más puntos sobre, por ejemplo, qué arquitectura debe tener, qué temas de seguridad necesito para poderme acreditar y demás. Después está toda la serie de reglamentos administrativos que puede sacar el organismo de control que entiendes en la TT aquí en Bolivia. Entonces, la TT tiene que no solo decir, a ver, vamos a permitir que haya más autoridades de certificación acreditadas en Bolivia. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Tienen que estar plenamente identificados, saber que si yo quiero constituirme me va a costar tanto, yo tengo que brindar este servicio a los usuarios, qué garantías doy yo como empresa para saber que el día de mañana no voy a tener inconvenientes cuando esa empresa desaparezca y me emitió un certificado de firma digital. Entonces, dentro de todo ese conjunto, si le puedes pasar, por favor, tenemos lo que es la infraestructura de clave pública. Existe una ley que nos dice que tenemos que tener un mecanismo para tener el mismo efecto jurídico que con una firma manuscrita. Actualmente eso se logra a través de la infraestructura de clave pública. No tenemos una clave privada y una clave pública, ¿no es cierto? Entonces, cuando firmamos lo que estamos haciendo es incluimos un cifrado a un resumen de ese documento que es único, y ese resumen que es único permite garantizar la integridad del documento. O sea, que ese documento si se modifica, ese resumen va a cambiar y por tanto no es el documento que originalmente estaba y se pierde la firma digital. En ese sentido, la firma digital lo que hace es garantizarnos que el documento es íntegro, es auténtico, que fue generado por una persona, ¿sí? Siempre y cuando se mantenga en el ámbito digital. Entonces tenemos todo el conjunto de lo que son reglas con el conjunto de personas. ¿Por qué de personas? Porque yo puedo ser un usuario de firma electrónica sin tener una firma electrónica. ¿Y por qué les digo esto? O sea, el día de mañana empieza a haber facturación electrónica con firma electrónica y empieza a recibir facturas electrónicas que contienen una firma. Pero yo no tengo un certificado emitido en mi nombre, simplemente soy un usuario de un sistema que me permite ver todas mis facturas electrónicas y yo soy el que debo custodiar esas facturas por el tiempo que me diga la normativa actualmente se ponga en papel. No sé, cuando a mí me hacen un seguimiento a mi declaración de impuestos, debería decir la normativa de cuántos años yo debo guardar esos documentos. En Ecuador son siete años, entonces de alguna forma yo tengo que tener un mecanismo como usuario final de guardar siete años esos documentos. Si guardaba el físico, voy a trasladar al mundo de papel, ¿no es cierto? Entonces voy a tener que lo mismo normar dentro de la institución que es la que controla, ¿no? Y dar un sistema, un mecanismo luego para poder controlar eso. Entonces tenemos todas las personas. Hay personas que confían en el tercero de confianza. ¿Quién es el tercero de confianza? Es Atsip. Yo estoy confiando que los procedimientos que él sigue validaron la identidad de una persona. O sea, es quien dice ser. Entonces estoy confiando en todas las seguridades que Atsip está poniendo para la emisión de ese certificado de firma electrónica. Que me está entregando ese certificado en un dispositivo que está homologado en el país. Que el día de mañana salen más aplicaciones, entonces los que desarrollan tendrán que decir Ah, debo hacer una aplicación que funcione con este modelo de dispositivo, con este modelo de dispositivo que valide todas estas autoridades de certificación acreditadas en el país, ¿no es cierto? Entonces atenté el día de mañana que haya 20 entidades de certificación. No pongamos 20, pongamos 10, 5 que existan. Tienen que controlar esas entidades de certificación. Tienen que controlar a las aplicaciones, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber un impulso del gobierno a través de, por ejemplo, agencias como Agetik. En donde ya se vaya viendo un escenario, un sistema en el que va en conjunto ocupándose la firma electrónica. Entonces, es un proceso largo. No pongamos y hacer las cosas de una manera un poco más rápida y sin mayor número de errores, ¿no? Entonces, como les decía y les decía la gente en El Salvador, el hecho de que ustedes recién estén empezando a ocupar la firma y que vaya a haber un acuerdo entre toda Centroamérica para el uso de la firma electrónica, no quiere decir que ustedes están mal. Porque si te vas a ver todas las entidades de certificación de la región, puedes ver que hay ciertas cosas que de repente no están del todo bien desarrolladas. Y no crean que todo el mundo tiene todas las cosas bien hechas. En Europa salió una normativa que se llama AIDAS para todo lo que son certificados cualificados, en donde todas las entidades de certificación a nivel de Europa tuvieron que, tienen que volver a acreditarse como prestadores de servicios de certificación para poder emitir certificados cualificados. Entonces tiene que volver a pasar toda una auditoría para que les aprueben sus dispositivos, para que se sepa que el proceso es íntegro, para un montón de cosas. Entonces es un camino largo en donde se topan temas también legales, ¿no? Entonces va de la mano, la firma electrónica va muchas veces de la mano, con todo lo que tiene que ver con el ámbito legal de cada país, ¿sí? En el caso del Ecuador existe una ley que fue aprobada en el año 2002, en donde se hablaba ya de todo lo que era la firma electrónica. ¿Qué es la firma electrónica? ¿Qué efectos va a tener la firma electrónica? ¿Cómo se... qué necesito yo para ser una entidad de certificación y demás? Sin embargo, luego salió en el mismo año 2002 un reglamento. Y cuando ya quería ponerse en marcha la primera entidad de certificación, se veía que en ningún lado decía que debe cumplir alguien para ser un prestador de servicios. Y entonces hay un organismo, dice, hay la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, y del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, ¿quién es el que te acreditará? Pero no te dicen qué es lo que vas a revisar. Entonces luego hubo una reforma al reglamento en el año 2008, en donde ya se dice un poco de que tiene que tener una arquitectura en enodos, que tiene que tener un sitio principal, tiene que tener un sitio de respaldo, que tiene que... Si yo luego quisiera pasar a una acreditación internacional, tendría que pensar en qué... Quiero pasar a una norma que se llama WebTrash, que es una norma para las entidades de certificación, una acreditación. Para obtenerse ese, el que me va a auditar, me va a decir, a ver, su sitio principal está aquí, y el alterno dónde está. Ah, está aquí mismo en La Paz. Bueno, usted no cumple con la cierta norma de que está casi en el mismo sitio, y me va poniendo un sinnúmero de validaciones. Entonces, no es que uno nace sabiendo esas cosas, uno eso va viendo en el camino y en la experiencia de muchos sitios, ¿no es cierto? Después te dicen, ah, por ejemplo, usted cuando hizo la ceremonia de generación de claves, hubo un notario, dio fe pública, estuvo durante todo el proceso, además de eso, tal vez de repente tiene un video sin cortes de toda la ceremonia que se hizo, tiene un registro de todos los participantes, qué roles cumplieron, tiene una actualización de qué roles han ido ocupando o teniendo en la institución, qué programa tiene usted de capacitación, qué programa usted tiene para destruir esas claves, si escribe alguna, qué proceso tiene para extinción de la autoridad de certificación. Entonces, hay una serie de normativas, una serie de documentación, una serie de procedimientos, que más que nada va basada en todo lo que es las normas ISO, por ejemplo, la ISO 27001, que habla de seguridad de la información. ¿Qué proceso tiene usted para guardar las solicitudes? ¿Qué proceso? O sea, hay muchas cosas que cuando ya vamos viendo que deben cumplir los sistemas, deben ir siendo normados. Cuando oía la pregunta de alguien hace un rato y decía algunas cosas, yo pensaba, claro, pero tiene que estar preparado el organismo de control como la Contraloría General para decirme si va a aceptar o no documentos firmados electrónicamente. ¿Habrá una norma, alguna cosa que digan ellos para decirme, a ver, yo les voy a auditar y no le voy a pedir algún papel? Usted, o sea, si a mí me dicen que va a funcionar la firma electrónica y yo tengo un sistema dentro de una institución pública, de alguna forma tengo que darle acceso a la Contraloría para que revise documentos en electrónico y en el papel, ¿no es cierto? Entonces, toda esa normativa, todo eso de entorno de ahí, tiene que ir creciendo en el país, tiene que ir a viento en el país como para poder ir pensando en todos estos sistemas. Entonces, tenemos ya la herramienta, tenemos lo que es la firma digital como tal, la firma electrónica. Entonces, de ahí en adelante, nos toca ir caminando y poniendo más cosas como para hacer que esto funcione. Existen tres acuerdos ministeriales. El primer acuerdo ministerial define qué atributos va a tener un certificado X509, versión 3, pero atributos pegados a las necesidades propias del Ecuador, dice que deberá tener incluido el nombre del titular de la firma, que deberá tener los apellidos, que deberá estar en el cargo, en el caso de certificados de funcionario público, y establece que había tres tipos de certificados, persona natural, funcionario público, y persona jurídica de derecho privado y público. En base a eso, se hizo una adaptación para también que todos los miembros de una empresa puedan tener certificados de miembro de la empresa con los mismos atributos de persona jurídica. Porque al final, que tengo el de persona jurídica, tengo el registro único de contribuyente, el RUC, que identifica para el tema de facturación, donde tengo la razón social de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo voy a pedir un tipo de este certificado, me van a decir, ah, bueno, pero usted me dice que trabaja en esta empresa, perfecto. Yo necesito algo que me diga que en realidad usted trabaja ahí. Entonces, para cuando me emiten ese certificado, me hacen una validación y demás de que yo soy una persona, un funcionario público de tal institución, o una persona jurídica, o un miembro de empresa de esa institución. Después del en el año 2015, se ve una problemática. Y es que empieza a haber temas atados al sistema notarial. Los notarios son personas naturales, no son empresas. No sé si aquí se da igual. Es una persona natural que va hacia un órgano que le regula, que en este caso es la función judicial, y en la función judicial le dicen a usted puede brindar los servicios de notarios. Y para brindar esos servicios, le dice, bueno, pero si yo tengo empleados dentro de mi organización y necesito que facturen con este registro único de contribuyente que está en el certificado, que ya más o menos les va a contar la facturación metónica, y no tengo una fama de vínculo, entonces dice que puede una persona natural estar vinculada a una empresa, de algún modo. Entonces ponen el atributo del RUC, de este certificado de persona natural, de yo, que soy el que factura ya va a la anterioridad de una notaría, que soy el que genera las facturas, es el número del RUC del notario en el certificado mío de persona natural. Entonces, en ese sentido, ya tenía yo la forma de cómo facturar electrónicamente dentro de una notaría, o simplemente con el certificado del notario. ¿Por qué? Porque yo siendo una notaría pequeña, tal vez solo necesito el sistema que me brinda el servicio de rentas internas, que es como el impuestos de acá, y entonces, ese sistema funciona ya con los tokens y demás, pero el notario no debería, porque bajo ningún concepto, un notario darle un certificado por el que puede firmar un número de documentos a un contador, ¿no es cierto?, con su clave. A la final, si le da, todo lo que firme, firmó él. Y no puede decir que no fue él. Entonces, había que buscar la figura para que pueda otra persona firmar en ese sentido. Sale este acuerdo ministerial donde dice lo que les acabo de decir. Y posteriormente, la Secretaría Nacional de la Administración Pública, que es como la Argentina aquí, dice, tenemos un problema con la rotación del personal. Hay un montón de funcionarios públicos que un año están aquí y el día de mañana están en el ICEDONDE y ustedes están poniendo el cargo en el certificado digital. A veces suben de cargo o cualquier cosa y entonces, es inmanejable manejar el presupuesto, porque al final cada institución tiene que tener un presupuesto para sacar dos mil certificados en la cantidad. ¿Sabes qué? No me interesa. Yo quiero que todos tengan un certificado de persona natural. Elimina el certificado de funcionario público. Ya no quiero que haya certificado de funcionario público. Cada quien va y compra su certificado y cuando entra a la función ingresa en el sistema de gestión documental del gobierno que se llama KIPUX con su certificado de persona natural y a los trámites. Y yo KIPUX soy el que controla el cargo. Yo tengo mi base de datos desde que en cada institución Juanito es representante legal y entonces cuando va a firmar Juanito le dejo preparar sus documentos y Juanito firma con su certificado de persona natural. ¿Sí? Entonces es el acuerdo ministerial que sale en el 2016. Como ven esto va evolucionando en el tiempo. No es algo que ya está escrito en piedra y que... y ya. Hay unas normativas y reglas que tiene que ir poniendo el organismo de control. Si es la ATT tendrá que ir describiendo toda esta normativa. Sigamos por favor. ¿Qué entidades están acreditadas en el Ecuador? En la ley se hablaba de terceros vinculados pero no decía cuáles eran los requisitos para ser un tercero vinculado. Entonces ¿qué es un tercero vinculado? Alguien que está asociado a una entidad de certificación acreditada en el país. O sea si yo soy atsí para poder distribuir mis certificados en todo el país yo puedo asociarme con alguien más ¿no es cierto? Quizá privado o público. Bueno, generalmente las públicas van por las públicas mismas. Entonces tengo otro público que me va a permitir masificar el uso de firma electrónica. Es así como la primera institución pública que existió en el país que fue el Banco Central de Ecuador la misma presidencia de la República decía Estas no son funciones ingredientes del Banco Central de Ecuador la identidad digital me parece más que va por el lado del registro civil ¿sí? Entonces le pasa eso a que toda la emisión de certificado sea manejada por el registro civil ¿y qué dice? Se firma un contrato entre el Banco Central de Ecuador y el registro civil nos dice cuáles son las obligaciones del registro civil para ser un tercero vinculado al Banco Central ¿qué quiere decir? Que va a ser mi oficina de registro para emisión de certificados el registro civil entonces yo puedo sacar mi certificado de mi registro civil a nivel nacional en todas las provincias y puedo tener mi firma electrónica ¿qué logro con eso? Que no tengan que venir acá a La Paz para sacar un certificado después en el año 2004 se aparece el Consejo de la Judicatura con un proyecto que era el cero papeles y el expediente electrónico entonces decía no sé yo no quiero depender de nadie de precios de poder emitir mis certificados cuando sea un juez revocarle a un juez volver a emitir y demás ¿sabes qué? a mí me interesa acreditarme como entidad de certificación entonces hay conversaciones y se dice tú Banco Central del Ecuador no puedes dar requerimiento a todas mis expectativas en los tipos que estoy planteando con todos estos servicios ah no puedes entonces se genera un informe y demás y se le permite al Consejo de la Judicatura también presentar su solicitud para ser entidad de certificación acreditada en el país entonces es así como en el año 2014 se acredita el Consejo de la Judicatura también como entidad de certificación luego surge algunas dudas y demás y empieza a creer el Ministerio del Interior que hasta ahora no se consolida eso pero existe un contrato de tercero vinculado con el Ministerio del Interior ¿por qué? porque el Ministerio del Interior ya tenía toda una infraestructura de PKI montada y comprado un montón de tokens pero tenía una PKI interna y la ley dice la firma electrónica emitida por una entidad de certificación acreditada es la que tiene validez si usted tiene una PKI interna todo lo que se firme con esa PKI interna podrá servir dentro de su organización pero eso no tiene ninguna validez legal en el país ah muy bien entonces si ya tengo toda esta infraestructura ¿qué tengo que hacer? de alguna forma tener certificados que sean válidos o sea poner en esos tokens que tengo ahí certificados que sean válidos entonces me hago vinculado a alguien más que esté acreditado para poder cumplir esta necesidad ¿no es cierto? o sea mi necesidad es yo ya tengo una infraestructura pero no estoy acreditado entonces de alguna forma me vinculo para yo poder cumplir mi necesidad ¿no es cierto? ¿cuál es la necesidad del Ministerio del Interior? que se firme el parte web por parte de la policía judicial que hay un parte web electrónico que es parte del expediente electrónico que maneja la función judicial ¿sí? también se permite que haya entidades de certificación privadas entonces alguien me dice bueno si usted quiere acreditarse me va a presentar toda una arquitectura me va a presentar un sinnúmero de cosas que ya les voy a que está en una gestión posterior y tiene que tener una póliza de responsabilidad civil para saber que usted va a cumplir tiene que demostrarme su solvencia económica y además tiene que pagar un valor por acreditarse si usted cumple todo eso usted tranquilamente puede venir al servicio sigamos entonces estos son los requisitos para acreditarme en Ecuador esto es lo que está publicado actualmente en el ARCOTEC la agencia de regulación y control de las telecomunicaciones en el país que es el que regula ¿sí? y el FENORMA es bueno había antes la superintendencia la 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 SENATE y en un montón de la documentación de la ley van a ver que había con ATE y SENATE que ahora son parte de la agencia de regulación y control o sea quien norma y quien regula ahora están dentro de esta agencia de regulación y control con sus áreas específicas entonces debe haber una solicitud hacia el organismo de control que diga que yo me quiero acreditar enviada por el representante legal por ejemplo una copia de la cédula de la identidad del representante legal copia del registro mercantil en el caso de las entidades privadas la copia del registro mercantil original desaplicada de cumplimiento de obligaciones emitidas por la superintencia de bancos un diagrama esquemático técnico a ver como voy a dar yo este servicio entonces ATT va a decir ah quieres acreditarte pero muéstrame tu arquitectura o sea que es lo que vas a instalar todavía no estás acreditado dime que servicios los van a brindar para acreditarte entonces yo mando toda mi arquitectura y ellos me dicen si cumples o no cumples que no los voy a tener geográficamente hablando donde voy a tener mis oficinas de registro donde voy a tener a la gente y después lo que era antes la superintendencia de telecomunicaciones ahora también la parte de control es la que me va a venir a mí como entidad acerca de la persona a visitar para saber que estoy copiando los procesos de validación y bueno ya supongo le dirían todo lo que dicen los requerimientos sigue por favor dentro de la ley que dice que es la firma electrónica decimos que hay un mensaje de datos tenemos cualquier cosa en formato digital y a ese cualquier cosa le vamos a firmar ¿si? le vamos a firmar electrónicamente como ya hemos visto ¿y qué efectos va a tener? es importante la misma ley ya establece qué efectos va a tener una firma electrónica en el artículo 14 dice que los defectos de la firma electrónica es que va a tener la misma validez una firma manuscrita y será la misma validez y será reconocida como prueba en juicio ¿qué nos quiere decir? que en algún momento la función judicial boliviana si es que la ley tiene algo parecido y si está reconocida tiene que implementar los mecanismos y tiene que normar para poder empezar a recibir documentos firmados electrónicamente no es que yo voy como abogado y le leo ahí a la función judicial con un documento firmado y me va a decir y te recibo no porque no está preparada para racionar esos documentos entonces es un proceso que lleva un camino a un sistema que tiene que haber para eso ¿cómo está formando una entidad de certificación? Existe una autoridad de certificación raíz que puede ser o no la única en el país en el caso de ustedes tiene una entidad de certificación raíz de país que es la ATT en otros países existen varias autoridades de certificación o sea Banco Central tiene su autoridad de certificación Security Data tiene su autoridad de certificación Consejo de la Judicatura tiene su autoridad de certificación raíz los tres ese certificado es auto firmado ¿qué quiere decir? que yo genero un certificado en donde digo una política de sea raíz y lo firmo por mí mismo entonces el emisor o el sujeto del certificado es el mismo ¿sí? eso es la nota a firmar y eso se mantiene en un hardware pictográfico que debería estar en modo offline que debería solo prenderse para emitir certificados de autoridad subordinada de otra autoridad subordinada o firmar las CDLs la lista de certificados revocados que cuando se trata de una certificada de autoridad de certificación raíz se llama ARL Autority Revocation List ese Autority Revocation List generalmente se firma cada seis meses o nueve meses de acuerdo a lo que digamos en nuestra declaración de prácticas políticas de certificación cometida de certificación entonces si yo digo que firmo cada seis meses ¿qué quiere decir? que antes de esos seis meses yo prenderé ese equipo y generaré una nueva lista de autoridad de una nueva ARL si yo digo que este equipo es offline sé que no va a haber una validación OCCP para la RAIZ por ejemplo si está pagado ¿cómo tienes una consulta en línea de estados certificados prendido? eso era un poco ilógico entonces habitualmente la RAIZ no tiene más que la CDL para su propia cualidad entre la RAIZ y la subordinada entonces cuando yo pido una le voy a pedir a la ATT que me genera un certificado como nuevo prestador entonces mando una petición técnicamente hablando donde mando la estructura de mi petición donde dice cómo me damos y demás un nombre común todo lo que decía Danes del certificado de X509 y donde yo digo que el uso de ese certificado va a ser para generar firma de otros certificados de usuarios finales de servicios y para firma de CERERIS porque yo voy a generar certificados de usuario final como autoridad de certificación subordinada en este caso aprobada por ATT luego voy a tener unas oficinas donde van a emitir esos certificados y yo dentro de mis prácticas y prácticas de certificados voy a decir en qué contenedor voy a poner la firma en Bolivia dicen que solo puedo poner en un toque pero en el caso de Ecuador existe un servicio que es aprobado por el ACOT que habla de certificados en contenedores remotos un toque virtual ¿para qué? para no depender de un dispositivo físico en donde yo tengo una firma que está en algún lado custodiada de forma segura como en un hardware fotográfico que me va a permitir solo a mí acceder para firmar y puedo generar un sinnúmero de certificados en ese equipo entonces el día de mañana ya tengo un servidor de firma centralizado donde tengo todos los certificados de los funcionarios judiciales por ejemplo y brindo servicios adicionales como lo que es autoridades de cuidado de tiempo y la OCCP para validación en línea que nos va a servir para todos los diferentes formatos de firma electrónica que existen que ya les vamos a ver y bueno de ahí que se necesita se necesitan las aplicaciones yo puedo tener un montón de certificados puedo ser la mejor autoridad de certificación si no hay aplicaciones habrá emitido 500 certificados y no habrá en qué usar entonces la misión de las personas que están aquí que deben ser de muchas instituciones públicas es generar esas aplicaciones es generar esas aplicaciones en conjunto con el regulador para saber que todos estamos siguiendo una misma estructura de firmado entonces tienen ya un código que es del firmador boliviano y demás debería haber las reglas claras de qué formatos debe ocupar ese firmador y demás qué formatos va a aceptar y posterior a eso de qué formatos va a aceptar este firmador en Bolivia y demás tienen que decir cuáles son los formatos para que si yo como empresa privada también quiero hacer mi desarrollo y no me interesa el firmador boliviano y demás pueda hacer cualquier tipo de desarrollo privativo o no privativo para brindar el mismo servicio pero que esté bajo el mismo o la misma normativa que se pueda validar todos los certificados de identidad de cualquier entidad de certificación y que se pueda ocupar cualquiera de los dispositivos que vas adelante enterrando ahora tienen un modelo de token pero el día de mañana ya no les gusta ese modelo de token enterran dos modelos de token y entonces las aplicaciones tienen que trabajar con esos dos modelos de token con los cinco modelos de token con los cinco modelos de tarjetas empiezan a firmar con las cédulas de identidad con un lector criptográfico conectado entonces tienen que ir preparando las aplicaciones y empezamos con el primer caso de uso bueno antes de eso quería decirles que por ejemplo Banco Central y Consejo de la Judicatura tienen certificados en archivo que aquí no es tan normal y que de pronto es mejor porque un certificado en archivo puede tener algunos compromisos y niveles de seguridad que pueden ser vulnerados tenemos certificados en token y certificados en remoto que están custodiados de forma segura de alguna forma entre algún mecanismo cifrado y demás y es así como les voy a empezar a hablar del primer caso de uso en el que últimamente estuve trabajando es el sistema automático de trámite judicial ecuatoriano que es un sistema que ya tiene muchos años en el Ecuador era una aplicación cliente servidor hasta hace poco desarrollada en Delfin en donde se generaban algunos documentos como son providencias razones de notificación razones de sorteo boletas de encarcelación boletas de encarcelación digitalización el sistema notarial facturación electrónica y el sistema judicial y además de eso bueno algunas de las cosas crecieron entonces si yo hablo de que voy a tener un expediente electrónico quiere decir que yo voy a empezar a generar documentos electrónicos ¿en qué formato? primero entonces bueno vamos a firmar todo esto en formato PDF ¿sí? entonces para firmar todo esto en formato PDF necesitamos alguna herramienta voy a hacer a la par dos sistemas tengo ahora el expediente electrónico que también tiene una ya está desarrollado en una para la web ya no es cliente servidor y también tengo a la par el cliente para hacer las cosas del cliente este déficit les decía pero los dos van a conectarse a través de mecanismos como son servicios web expuestos para poder acceder a las claves privadas de esas personas que tienen certificados digitales remotos entonces este servicio les pone un API que me sirve para que un usuario logueado que es un juez o un secretario tenga su bandeja de los documentos que va a firmar entonces firma y esos documentos luego van a ser expuestos a través de los casilleros judiciales para que se pueda consultar por parte del abogado o de la persona que le están siguiendo el juicio entonces se firma todos estos documentos en formato pdf también se puede ocupar el celdado de tiempo de momento no en todos los documentos se está poniendo celdado de tiempo y se puede poner firma que no sea la básica sino avanzada que les voy a contar que es la firma avanzada en un rato más entonces en la judicatura había un problema había un cálculo de que existía 32 millones de hojas al año o sea yo tengo que comprar 72 millones de hojas a nivel nacional al año lo que quiere decir que yo me gastaba o tenía que tener un presupuesto para un proyecto institucional de 5 millones de dólares para el mantenimiento de impresoras tóneres y escándoles a nivel nacional entonces había una gran una gran problemática ya no ya no es solo en un sistema es una problemática en costos entonces la idea que es tener esto en papel en digital tengo un montón de documentos que están de juicios anteriores tengo que empezar a digitalizar esa información que está anteriormente es un proceso que va de a poco hay causas pasivas causas que todavía el secretario general del consejo de la comunicatura certifica da fe no es cierto dice cuántos documentos son copia simple copia certificada lo que sea que está y pone una razón de lo que está entregando de ese juicio a una persona que pide pero si alguien me pide una razón de ese juicio que estaba archivado que está como tal una vez que se pasa a electrónico y alguien da fe yo puedo ocupar esa información para varias partes del proceso judicial no es cierto o sea si alguien ya pidió o alguien tiene conocimiento yo puedo reutilizar eso que ya está en electrónico ya no tendré que digitalizar nuevamente ya tendré el mismo archivo en formato electrónico dentro del sistema notarial actualmente la función judicial estableció que existe el tema de que haya valores estándares para los procesos la idea era que los notarios me cobren a mí siempre el mismo valor en cualquier sitio no es cierto yo me debería poder acercar a cualquier notaría y emitir una factura controlada tanto por el consejo de la acudicatura como por el servicio de rentas internas para saber cuánto están facturando las notarías entonces eso es lo que está actualmente haciendo el sistema notarial la idea del sistema pericial es que en algún momento partes del informe pericial puedan ser subidas en formato electrónico de momento hay algunos peritos que tienen su firma electrónica pero no está totalmente expandido el uso de firma electrónica continuado por favor ya había un había un problema inicial con el uso de del servicio de firma centralizada para la mojera la firma de íntegro de todos los documentos que se necesitan de firma centralizada después vuelven a viajar hacia el sistema y finalmente los pongo en el repositorio ya firmados el problema no era tanto de capacidad de red porque los dos servidores estaban en el data center pero el problema si era la primera carga del archivo yo estoy en una provincia X con más limitaciones de internet y obviamente tengo que mandar eso al servidor donde tengo todo almacenado todos mis documentos entonces tenía que controlar que hasta que no esté cargado el documento digitalizado no puedo mandar a firmar lo que hacía que sea un proceso un poco lento entonces ¿por qué no pensar si es que puedo tener también los certificados remotos que pueden utilizarse a través de una aplicación cliente o sea me estar a un clientito y me va a pedir un usuario contraseña cada vez que voy a firmar un PIN yo puedo firmar con cualquier herramienta de escritorio SPDF o con la herramienta que yo desarrollo es como que tuviera un token conectado en mi máquina física entonces siendo así lo que se hizo es no nos compliquemos que el que va a digitalizar que son en cada unidad judicial coja escanee firme con su token o con su certificado remoto y que solo se haga una carga al sistema en una vez que ya está digitalizado ¿sí? entonces con un mecanismo más simple se hizo más eficaz algo que anteriormente a nivel de logs y demás se veía que en donde había mayor problema en firma a través de servicio web era en la digitalización entonces ya son soluciones que uno va viendo en el camino y va diciendo para este esquema voy a ocupar esta forma de hacerlo y para este esquema voy a ocupar otra forma de hacerlo Adobe coges y instalas la versión gratuita actual y tienes como firmar bueno en Windows si no pueden bajar G-Sign que es una aplicación o un proyecto que está un poco descontinuado de hecho el DAVA donde también nos permite firmar electrónicamente es la J-Sign se escribe es J-Sign PDF están las librerías expuestas y nos dice cómo firmar y se da entonces ocupan ese proyecto que está un tanto descontinuado y también pueden firmar un PDF hay que más o menos leerse el manual de cómo funciona y firma bien solo hay que saber cómo finalmente en un certificado remoto me va a pedir un PIN como si estuviera un token virtual conectado tengo un usuario conectado ahí que es un certificado de una persona que es funcionario público y es el primer certificado que tenía registrado con un número de 0 ¿cómo funcionaba lo que les estaba diciendo? existía un repositorio existen repositorios que están tanto en base de datos como en al fresco en donde tienen el documento base ese documento base base a un servidor que dice el número de firmas que va a tener el documento y demás este servidor controla una pequeña base de datos que dice voy a interactuar con el servidor de firma centralizada n veces entonces necesito la firma para un documento que sea firmado por tres jueces y un secretario entonces firman las tres personas y después la firma del secretario en que formato pdf y ocupo el estándar de padres con la propiedad para que cuando ingrese una nueva firma no inhabilite o no invalide al anterior ¿y por qué creen que van a invalidar al anterior? porque si yo digo que voy a tener varias firmas quiere decir que yo voy a modificar el documento que fue firmado la primera vez la segunda vez la tercera vez entonces hay tags o espacios en donde yo incluyo eso para decir que cuando alguien valide le salga bien en el validador entonces ¿qué tal construir? una herramienta de firma y una herramienta de validación porque si estamos pensando que el día de mañana va a haber recibir una persona que no tiene conocimiento de nada tenemos que darle un mecanismo para que pueda validar documentos firmados electrónicamente de haber una herramienta o algo que yo me pueda descargar y validar entonces eso pasaba delegaban algunos documentos como las bretas de incasivación y despercibación al ministerio de justicia que no no está dentro del sistema de la función judicial decía bueno y yo como sé que lo que me estás mandando es válido o no bueno coge instálate adobe o alguna herramienta y configura la cadena de confianza y valid un funcionario público que no tiene nada que ver con un legal que se ponga a instalar es entonces le entregó una herramienta de escritorio para que coja rastre y le salga que está firmado o válido o no y valid y si no está no deja pasar la documentación para la encarcelación o descarcelación pero sí que gano o sea gano muchas cosas que a veces como estas boletas tenían que viajar físicamente de un lado al otro había días en que una persona podía estar privada de la libertad por un simple documento que no me daba entonces yo estoy brindándole un servicio a la ciudadanía yo estoy dándole algo útil a la ciudadanía y si es que yo logro brindarle ese algo útil o algo en que va a poder ocupar entonces sí la firma electrónica sirve si me va a hacer algo que sea más engorroso la firma electrónica no sirve tiene que ser algo útil una idea que tengan algo que va a hacer que a mí me sirva tener firma ¿cómo funciona esto? a través de un servicio web es un REST entonces tienes un nuevo área de entrada un nuevo área de salida un usuario para la seña y un PIN entonces pides toda esa información para ir firmando cada uno de los documentos estos son datos estadísticos del último mes a junio de 2017 que me facilitaron en la adjudicatura vemos que hay más o menos hasta un tope de 80 transacciones de firma por segundo es bastante quiere decir que hay días que se generan 80 transacciones de firma por segundo y si le sigues en la siguiente presentación están las firmas generadas de un día bueno hay picos bajos son los fines de semana que no se firmó mayor documento sí o que algo pasó no se ha reiniciado o algo así pero hay picos a veces que tengan 70 mil a 100 mil documentos diarios para tener un algo mensual de un millón 300 mil firmas un documento puede tener más de uno firma no quiere decir que firmó un millón 300 sino que se producieron tanto firmas de jueces y secretarios y demás un millón 300 mil ¿cómo validamos eso? porque tenemos un control de cuántas veces y quién manda a firmar ¿cierto? la base de datos son registros donde decimos ta, 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 ta además de los dos del servidor de firma centralizado eso cogemos hacemos un match y vemos que en realidad sea lo que se está firmando y que no estén saliendo firmas de ningún otro lado para garantizar el tema de seguridad ¿cuántos certificados tiene la adjudicatura emitidos de estos 10 mil para todos los jueces secretarios y ayudantes judiciales básicamente y bueno otros del jerárquico superior de la parte administrativa que es la adjudicatura el consejo de la adjudicatura como tal es el que brinda los servicios después tienes todas las las instancias judiciales como son la corte nacional de justicia y todo el resto que ocupa esos sistemas esto es algo interesante que se está empezando a trabajar los jueces tienen miedo el que tenía que poner el sello de pese a que existe un certificado que se llama de empresa yo les dije que había tres tipos de certificados ¿cierto? y que había uno que estaba vinculado a un empleado dentro de la función pública también entonces se ponen atributos de ese tipo de certificado que son de una persona pero en el pdf yo puedo hacer que en vez de salir en la firma gráfica Juan Pérez salga consejo de la adjudicatura es como Cedro es para procesos automáticos como el juez tiene miedo de que ese proceso automático se haga entonces dice